Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Oh! Se va a cambiar adentro. ¡Ey! ¡Eh, eh! He marcando, eh! ¡Ey! Se va a cambiar adentro. ¡Name! ¡Ja! ¡Sí, va! ¡Aquí! ¡Aquí, va! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos!